Bueno, quiero mostrarles algo que pueden hacer todos los días antes de ponerse los zapatos y después de ponerse los zapatos. Y esto es para crear más espacio entre los dedos de los pies. Vas a poner el pie arriba de tu muslo y vamos a entrelazar todos los dedos entre medio de los dedos de los pies. O sea que los dedos de las manos y los dedos de los pies están entrelazados. Desde aquí vas a llevar los dedos hacia arriba y los dedos hacia abajo. Pero para que no se mueva el tobillo vamos a asegurar que la otra mano va a estar justo donde está el arco del pie. Entonces simplemente lo que se mueve es la mano con los dedos de los pies. Para arriba hacia la rodilla, para abajo alejándose de la rodilla. Y lo vamos a hacer esto como unas 10, 20 veces. Después de que lo haces, vamos a hacer círculos. Rotaciones, círculos con los dedos de los pies. Esto te va a ayudar a tratar o prevenir juanetes, problemas de circulación, problemas de equilibrio. Vamos hacia el otro lado. También cuando los dedos de los pies es como que un dedo se pone arriba del otro como si fuesen sardinas en una lata. Entonces esto es un lindo ejercicio para hacer. Y después de que lo haces, miras y te das cuenta el espacio que has creado entre los dedos de los pies. Y vamos al otro. Entrelazas los dedos de la mano con los dedos de los pies. Las manos y los pies son diferentes. Y un lado puede ser más flexible que el otro. Y asegúrate que la otra mano está sosteniendo el arco del pie. Y llevas hacia arriba y hacia abajo. Arriba y abajo. Y lo haces 10, 20 veces. Y luego haces el círculo, esa rotación. Y también lo haces 10, 20 veces. Y después para el otro lado. Todo esto no te va a llevar más de dos minutos. Y si lo haces dos veces por día vas a ver el cambio. Te recomiendo también que te saques una foto a los pies antes de comenzar el ejercicio. Y lo miras después de una, dos o tres semanas. La gran diferencia que va a ser. Y cómo te va a ayudar con el equilibrio. Con la fuerza. Con también adaptarte a terrenos. Distintos terrenos cuando caminas. Darte circulación. Y prevenir o curar el tema de los juanetes y otros problemas que podemos tener en los dedos de los pies. Nos vemos.